Mañueco ocupa ya todo su tiempo en preparar las elecciones. A partir de ahora lo voy a dar todo por Castilla y León. Y su agenda pasa por recorrer todos los municipios y reunirse con todos. Cualquier persona individual o organizada de manera colectiva tiene las puertas abiertas. Quiere trasladar un mensaje de futuro en el que ofrece una Castilla y León mejor bajo la premisa autonómica. Las autonomías, la autonomía de Castilla y León ha sido fundamental para que las personas de nuestra tierra vivan mejor. No solo las del mundo urbano sino especialmente las del mundo rural. Defiende la autonomía y niega que el PP quiera recentralizar competencias y sí fortalecer los instrumentos de control del Estado. Es bueno para las chicas y chicos de Castilla y León que haya una prueba única de acceso a la universidad española. Eso no es recentralizar, eso es defender la igualdad. Lo fundamental no es que haya más o menos competencias en una comunidad autónoma o no. Lo importante es defender la unidad de España, lo importante es defender la fortaleza de España. Asegura que el resultado de las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox no ha influido en que este sea el momento de dejar la alcaldía. Dice que desde octubre estaba previsto y que esa convocatoria electoral solo retrasó la agenda.